señores que lo que tenía muchísimo que no hace un tutorial así que decidí hoy hacer un tutorial que ya yo había anunciado y que nunca pude hacer que la práctica de las permutaciones mucha gente me pregunta cómo poder tocar rápido cómo puede tocar más limpio y cómo tener una mejor digitación este ejercicio trabaja toda esa parte este ejercicio son sacados de un libro que se llama base fitness que un libro súper bueno pero yo lo hago a mi modo es de mi forma de ver libros para este ejercicio es muy necesario que ustedes usen un metrónomo así que descarguen segundo en el celular o en la misma computadora le voy a dejar un link ahí abajo en la descripción de algunas de las aplicaciones que yo uso como metrónomo pero es indispensable que ustedes usan un metrónomo igual es bueno que ustedes sepan que este ejercicio aplica para todos los instrumentos de cuerda o sea que si te toca violín si te toca guitarra este ejercicio le va a ayudar muchísimo entonces vamos a agarrar nuestro instrumento y vamos a darle de una vez igual no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta este vídeo porque así yo sé que este tipo de vídeo es que le gusta más a ustedes y así yo sigo haciendo mucho más contenido como este seguimos con la clase el ejercicio se va a dividir en cuatro niveles de dificultad lo primero es aclarar que para este ejercicio siempre vamos a alternar 1 y 2 en la mano derecha 1 y 2 siempre y que en esta mano vamos a ver los dedos como 1 2 3 y 4 en ese mismo orden por ejemplo la más clásica es hacer 1 2 3 4 y tocarle en todo el día pasó Pero en esta ocasión yo les voy a enseñar como ustedes pueden salirse de esa rutina del 1, 2, 3, 4 y hacer diferentes combinaciones El primer nivel es simplemente hacerlas lineal, siempre coger una misma permutación y tocarla en todo el diapasón Para comenzar por ejemplo voy a usar la combinación 2, 3, 4, 1 y voy a pasarla por el diapasón para que vean Música Ustedes pueden coger varias combinaciones y hacerlas en mimito en todo el diapasón, eso sería el primer nivel El segundo nivel sería hacer una combinación de dos permutaciones, hacer una bajando y hacer una subiendo Por ejemplo en esta ocasión yo voy a coger la misma 2, 3, 4, 1 y voy a usar 3, 4, 1, 2 para subir Música 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 El tercer nivel sería coger una misma permutación y hacerla saltando cuerdas O sea hacerla por ejemplo en la quinta cuerda, luego en la tercera, luego en la cuarta, luego en la segunda, la tercera y la primera Por ejemplo lo voy a hacer con la 2, 3, 4, 1 con la que comenzamos saltando cuerdas Música 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 El último nivel que sería el 4 sería combinar el segundo y el tercero que sería usar dos permutaciones y saltar cuerdas Entonces vamos a usar una permutación bajando, saltando cuerdas y vamos a una subiendo saltando cuerdas Y vamos a la 2 que hemos estado usando, 2, 3, 4, 1 y 3, 4, 1, 2 Música 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 Lo ideal es hacerlo en todo el diapasón y a diferentes velocidades Súper lento, súper rápido, o sea tanto como te pueda Y cuando te duela esta mano, para el ejercicio Cógete un descansito, bébete un juguito y después le sigue dando el ejercicio Porque este ejercicio se basa en eso, se basa en mejorar tu técnica Pero es muy fuerte para la mano izquierda Entonces hay que tomar cierto descanso entre ejercicio y ejercicio Pero lo ideal es pasar todo desde el nivel 1 hasta el 4 Muy lento y muy rápido Y hasta aquí el tutorial de hoy Si te gustó, si te sirvió, déjamelo en los comentarios Déjamelo en los comentarios, déjame en los comentarios Qué combinaciones tú usaste, cuál te gustó más Y con cuál te sentiste más cómodo Y déjame saber qué tan rápido pudiste hacerlo Y qué tan lento pudiste hacerlo Para yo saber más o menos los límites en los que ustedes andan Déjenme saber qué tutoriales quieren ver próximamente Porque en eso me voy a basar para hacer mis próximos tutoriales Así que señores, gracias por todo ese apoyo Por eso estoy haciendo estos videos que ustedes me pidieron Y voy a seguir haciendo lo que ustedes me pidan Así que, gracias, nos vemos en el próximo video